Que me lo diga, cual es la causa de los daos heridos, que ha venido a los campos andinos. Y me contesto con los años, que agradezco su intervención. Y me contesto con los años, que agradezco su intervención. Y usted como compositor, tengo que bailar propaganda. Y usted como compositor, tengo que bailar propaganda. Y usted como compositor, tengo que bailar propaganda. Y usted como compositor, tengo que bailar propaganda.